A veces la vida, cuando menos te lo espera, cuando menos lo mereces, te da un zarpazo que crece a veces la vida. Y son cosas del destino, se te tuercen los caminos, llega el fracaso divino. La vida es una sorpresa que te mata lentamente. Cuanto más dura la vida, más lejos tienes la muerte. A veces la vida, te hace reír felizmente, y dices qué maravilla, vivir es insorprendente. A veces la vida, te hace llorar tristemente, y miras a las estrellas, y dices, la vida es bella. A veces la vida, te hace llorar tristemente, y miras a las estrellas, y miras a las estrellas. A veces la vida, te hace llorar tristemente, y miras a las estrellas, y miras a las estrellas. Si me dice la vida, te hace llorar tristemente, y miras a las estrellas, y miras a las estrellas. La vida es una sorpresa Que te mata lentamente Cuanto más dura la vida Más lejos tienes la muerte A veces la vida Te hace reír felizmente Y dices qué maravilla Vivir es insorprendente A veces la vida Te hace llorar tristemente Y miras a las estrellas Y dices la vida es bella La vida es una sorpresa Que te mata lentamente Cuanto más dura la vida Más lejos tienes la muerte A veces la vida A veces la vida